Y como pueden ver chicos, nuevo promo code Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces, si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar, dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video, tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Y pues el día de hoy se los vengo trayendo Espero que les guste mucho Todos van a decir ¡Android! 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 ¡Qué épico! Ya quiero canjear los promo codes Pues, 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 pues Haz lo siguiente Simplemente chicos, recuerden dejar su like en este video Si quieren que Roblox siga dejando O sea, siga sacando promo codes Para Roblox Ya saben que Roblox incluso se van a sorprender Ahorita con los ítems que les voy a enseñar Porque todavía quedan más promo codes O sea, ¡Android! ¿Cómo que quedan más? Pues ahorita les explico Recuerden chicos, todos dejen su like Deja tu like, deja tu like Ahorita mismo en este video tan épico Para no perderte todos los nuevos promo codes No olvides suscribirte Deja tu like y suscríbete Y ahora sí comenzamos chicos Muchos van a decir ¡Android! ¡Ya! ¿Cómo lo puedo canjear? Pues en la descripción les voy a dejar un link El cual va a decir promo codes Aquí Se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios Ustedes simplemente le dan click Te va a mandar a Gaming Tech en el artículo de los promo codes Aquí está súper épico porque incluso te cuento Toda la historia de los promo codes Todo lo que debes de saber de los promo codes Cómo empezaron, qué son y la 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 El caso es que si tú le das para abajo Dice lista de promo codes activos Aquí le das click Y te va a mandar a la lista de los promo codes activos Y si ustedes bajan chicos Se encontrarán con que hay dos nuevos promo codes De Roblox Y para canjearlos simplemente le tienes que dar Click ahí donde dice Dale click aquí Le das click Y pues te va a abrir esta página Recuerden copiar los promo codes Los copiamos Los pegamos Canjear Y como pueden ver chicos Nuevo promo code A ver A ver Y como pueden ver chicos Segundo promo code Oh yeah baby Y pues nada Recuerden link en la descripción chicos Vayan y corran a canjearlo Vamos a ver qué ítems son Vamos, vamos, vamos Oh Compañero del hombro zorro Y unas alas bastante pros Y aún chicos Queda pendiente Uno de los promo codes Que yo estoy seguro que lo van a lanzar este mes El promo code de No sé Miren lo tapa la ropa Al zorrito lo tapa Lo tapa el pelo De mi De la cuenta de mi hermana Estoy en la cuenta de mi hermana Ni siquiera me había dado cuenta Pero bueno chicos Miren ahí se puede ver el zorrito Y pues nada Aún falta chicos El promo code Aún falta chicos Este promo code Del gato mago En cual chicos Estoy seguro que no tarda en salir Recuerden chicos Recuerden De que todos los promo codes Cuando estén saliendo Se los vamos a estar trayendo aquí al canal Así que no dudes En suscribirte Dejar tu like Corre a canjear este promo code A la página De la descripción Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete!